Nos corresponde presentar para ustedes información o parte de la información que pudo recopilar nuestra compañera Dayana Ferreira, quien se encuentra dando cobertura a esta actividad a propósito de esta misa de acción y de despedida también ante la jubilación del Cardenal Jorge Uroza Sabino, quien a partir de hoy pasa a ser Cardenal Emérito. Vamos a escuchar parte de las declaraciones entonces desde la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquira, aquí en Caracas. Excelentísimo. Usted siempre ha hecho un llamado al diálogo, a la paz. Entonces, en esta ocasión, ¿qué mensaje le da a todos los venezolanos? Bueno, que tenemos que buscar la paz, pero la paz se logra a través de la justicia y la paz se logra a través de darle a todos el uso de sus derechos. De manera que actualmente el reto es precisamente que los venezolanos podamos gozar de los derechos humanos que son naturales a todas las personas y que están consagrados en la Constitución. Ese es el gran reto que tiene el país y los primeros que tienen que cumplirlo son las autoridades del Gobierno Nacional. Bueno, yo creo que sí y creo que es sumamente importante. Es lógico que frente a una situación tan crítica, tan dramática, tan trágica como la que vive el pueblo venezolano, las personas aisladas, los grupos aislados, los partidos divididos y enfrentados, no van a lograr nada. Para la única forma de solucionar estos problemas es a través de la unión, para buscar dentro de la Constitución y las leyes, los caminos de solución de los problemas que nos están haciendo tanto daño a todos los venezolanos. Yo creo que para que se dé un diálogo tiene que haber unas condiciones que son precisamente el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades. Mientras eso no se dé, no será posible ningún diálogo. Cuando eso se dé, entonces estaremos dispuestos a participar en ese diálogo. Usted habla de unificar criterios. ¿Qué llamado entonces le hace en estos momentos a la oposición venezolana? Bueno, que tienen que conversar entre sí, que tienen que deponer sus intereses particulares y que tienen que luchar para que se puedan resolver los verdaderos problemas que tiene la gente. De manera que hay que hacer un gran esfuerzo para unificarse y para dejar a un lado las diferencias personales que pueda haber entre los líderes de la oposición. El diálogo, que pudiera ser un mecanismo para tratar de solventar... Actualmente no está planteado el diálogo. Actualmente está planteado que el gobierno cumpla con su deber de resolver los problemas del pueblo venezolano. Eso es lo que está planteado ahorita. Hablar ahorita de diálogo me parece a mí que es una distracción inútil. Lo que hace falta ahorita es que el gobierno resuelva los problemas y eso hay que pedírselo por todos los medios pacíficos. Bueno, seguir acompañando al pueblo en una situación muy difícil, pero sobre todo anunciar que Jesucristo es el Señor, que en medio de las dificultades Jesucristo nos alienta, nos guía, nos da esperanza, Él es nuestro Salvador y por eso el reto principal de la iglesia es anunciar a Jesucristo en medio de una situación trágica de crisis, de dolor que está atravesando el pueblo venezolano. De manera que es un gran reto y los obispos y los sacerdotes y los religiosos estamos decididos a afrontarlo con mucho entusiasmo. Bueno, que Dios está con nosotros, que en medio de esas penurias que son causadas precisamente por el mal manejo de otras personas, específicamente el mal manejo del gobierno nacional, pues Dios está con nosotros y es importante que mantengamos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios y que vivamos la solidaridad. O sea, tener la fe en Dios y ser solidarios, tener una fraternidad efectiva, apoyando especialmente a los más pobres. Usted ha sido o fue muy atacado por sus palabras, por su firmeza, no solamente con el Evangelio, sino con ese mensaje de esperanza. ¿Qué toca ahora desde esta nueva posición que usted va a asumir? Bueno, seguir adelante precisamente, seguir adelante anunciando a Jesucristo y defendiendo los derechos del pueblo venezolano.